Bienvenido de nuevo para dos ejemplos más de determinar la región en el plano C, para el cual una ecuación diferencial de primer orden tendría una solución única a través de un punto. Cuando tenemos una ecuación diferencial de primer orden en esta forma, y dado este punto por la condición inicial, si f de x,y, y la derivada parcial de f que respeta a y, son continuas en la región rectangular. Definido aquí, que contiene el punto dado de la condición inicial, luego existe un intervalo, centrado en x bajo cero. Y una función única, y de x, definida en el intervalo. Eso satisface el problema del valor inicial. Entonces, nuevamente, nuestro objetivo principal es encontrar donde f y la derivada parcial de f, que respeta a y, son continuas en el plano C. Por lo tanto, queremos determinar la región en el plano C para la cual la ecuación diferencial dada tendría una solución única a través del punto dado. Primero, reconozca que la ecuación diferencial ya está en forma estándar. Por lo tanto, podemos ver que f de x,y, va a ser 3x coseno y. Ahora, también encontremos la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, trataremos a x como una constante. Entonces esa derivada del coseno y será un seno negativo, y entonces tendremos 3x negativo seno y. Bueno, esto es bastante sencillo. Nuevamente, estamos tratando de encontrar donde f es continua y donde esta derivada parcial es continua. Bueno, no hay restricciones para x e y, por lo tanto, f es continuo en todo el plano C. Y tampoco hay restricciones en nuestra derivada parcial. Negativo 3 veces x sinusoidal y es continua en todo el plano C también. Y dado que no hay restricciones en ninguna de estas dos funciones, La ecuación diferencial tiene soluciones únicas en la región de todo el plano C. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar la región en el plano C para la cual la ecuación diferencial dada tiene una solución única a través del punto dado. Observe como esta ecuación diferencial no está en forma estándar, por lo que nuestro primer paso será dividir ambos lados por la cantidad uno más y al cubo. Entonces tendremos y para y igual a x dividido por la cantidad uno más y en cubos. Lo que significa, f de x,y es igual a x dividido por la cantidad uno más y al cubo. Ahora, para encontrar la derivada parcial de f con respecto a y, será útil pensar que f es igual a x multiplicado por la cantidad uno más y en cubos. Al negativo entonces, el parcial de f, con respecto a y, si tratamos a x como una constante, lo multiplicaríamos por uno negativo, por lo que tendríamos x negativo, multiplicado por la cantidad uno más y en cubos. A los dos negativos, multiplicado por la derivada y al cubo. que serían tres y al cuadrado. Entonces la derivada parcial sería negativa tres y al cuadrado. Dividido por la cantidad uno más y en cubos. A la segunda potencia. Pero observe como, tanto para f como para nuestra derivada parcial, la restricción es la división por cero. Y como ambos contienen factores de uno más y en cubos, nuestra restricción es que sabemos que uno más, y en cubos no puede ser igual a cero. Entonces restaríamos uno en ambos lados, tendríamos y al cubo no puede ser igual a uno o negativo. Ahora, si hacemos raíz cúbica en ambos lados, nuestra restricción es y no puede ser igual a una negativa. Por lo tanto, la ecuación diferencial tiene soluciones únicas en la región cuando y es menor que la negativa. O cuando y es mayor que uno negativo. Estos serían dos medios planos, que es la región cuando la ecuación diferencial tendrá una solución única a través de cualquier punto de esa región. Bien, eso lo hará para la segunda parte. Espero que ahora pueda encontrar la región en la que una ecuación diferencial de primer orden tendría una solución única a través de un punto.